De nueva cuenta la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Nublaria, Otamolipas, quitó los filtros instalados en la salida del Puente Internacional 2 Juárez Lincoln, por instrucciones del Consejo de Seguridad y Salud del Estado. Este filtro se había reinstalado el año pasado, gracias a que bajo el retorno de vehículos que no cumplían con las medidas sanitarias, se ha retirado hasta nuevo aviso. El Consejo de Seguridad y Salud nos mandó una información de que lo retiráramos. Hasta nuevo aviso, entonces por el momento no hay filtro. El año pasado que se instaló, llegó un momento que también se retiró. Se retiró por un tiempo y luego nos volvieron a indicar que lo pusiéramos. Entonces siento que es lo mismo. Los ciudadanos se dirán que no es bueno quitar los filtros, ya que esto es una medida de seguridad ante el COVID. Deberían de seguir, aunque hay semáforo verde. Posteriormente yo pienso que la pandemia sigue. Creo que no hay que bajar la guardia, porque pienso que es una medida de seguridad. Bueno, pues me hace injusto que lo quiten porque es necesario que lo tengan ahí, pienso yo. La entredidad de la gente, primeramente. En estos filtros, bajó el emisio de automóviles hasta americanos que no cumplían las medidas sanitarias para ingresar a México. Se regresaron aproximadamente alrededor de 60 o 70 diarios entre semana y el fin de semana. El sábado es un poquito más. Cabe mencionar que con el retiro de este filtro, se espera un mayor ingreso de ciudadanos americanos que podrían reactivar la economía en la ciudad. Con imágenes de Gil Rodríguez. Para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video